Hola amigos, ¿cómo están? El día de hoy les voy a enseñar a hacer una ficha de trabajo o ficha de lectura desde el web, aunque se puede hacer el mismo procedimiento en PowerPoint. Tú eliges y no engasar. Lo primero que vamos a hacer es irnos a Formato y en el tamaño seleccionamos las medidas de la ficha. La ficha por la regular mide entre 12 y 21 cm. Entonces colocamos estas medidas aquí. Como pueden ver automáticamente muestra una vista previa de cómo se va a ver. Está en la parte de abajo. Esto es para agregarle márgenes en caso de que queramos. Le damos en aceptar y como ven ya tenemos el tamaño de nuestra ficha. Lo siguiente que vamos a hacer es decorarla. Van a ingresar a esta página de Posefotas y aquí pueden encontrar rectores que les ayudarán a decorar sus apuntes. Yo elegí esta. Recuerden ajustarla detrás del texto para así poder manipularla. Una vez que ya había tenido el tamaño, le quité el fondo. Recuerden seleccionar bien las áreas que requieren mantener. Y quitar las pibras. Guardamos los cambios y listo. Así ya tenemos. Lo que vamos a utilizar primero es la parte de arriba. Y entonces solo recortamos la parte de arriba. Y la acomodamos arriba. Para no expandirla y que se vea pixelada la imagen, decidí colocar fragmentos del mismo tamaño. Aquí decidí girar la imagen porque si se dan cuenta como que no tenía relación la terminación de la primera con la segunda. Entonces solamente rotan la imagen y la acomodan. Es súper fácil. Espérame. Y listo. Ahora solo copiamos y pegamos. Para poner la tercera. No importa si este abrazo no va a salir en el formato de impresión. Ahora lo que vamos a hacer es la parte de abajo. La misma imagen la recortamos ahora solo a la parte de abajo. Aquí decidí mirarla para que ambas partes quedaran en el tamaño. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Como ven aquí tenía nuestro problema de arriba. No tenía relación la primera con la segunda. Entonces repetí la misma cosa. Solamente giré un poco la imagen y ve como... Aquí me faltaba un pedacito. Entonces... Para no estirar la imagen, copié y pegué y se lo recorté en la láctima necesitaba. Y listo, ya tenemos la parte superior y la parte inferior con estas huevositas súper bonitas. Lo siguiente que vamos a hacer es agregar mi título, aunque en la ficha es el trabajo que lo regulan bandatos. Tú puedes poner lo que gustes. Yo por diseño le agregué este título y le di un formato bonito con alguna fuente de dibujo. Para el diseño de las letras, escogí un color de relleno. Le agregué sombra para que se viera más bonita. El caso es que tú juegues con el formato de tus letras para ver cómo te gustan, para que tú veas que el diseño te gusta más. Aquí decidí agregarle el relleno en degradado. Solamente le dame un degradado. Y les voy a despedir esta ventanita, ustedes le dan unas opciones. Y ahí nos aparece. Aquí podemos elegir los colores que queremos combinar. Puedes elegir muchísimos colores y solo ahí vas nivelándolos según la intensidad o la cantidad de color que tú desees. Y aquí te va a despedir esta ventanita. Como se veía así, así que se me apliqué a todas las letras. Y listo, así nos quedó nuestro títer. Podríamos dejarlo solo así, porque también se ve bonito. Pero decidí agregarle un poco más de diseño. Nos vamos a formas y elegimos esta en forma de gotita. Le quitamos el contorno y elegimos un relleno de color bonito. También aquí pueden utilizar degrado. Copiamos y pegamos para que las 6 que vamos a utilizar tengan el mismo tamaño. Una vez hecho esto, copiamos y pegamos la misma burbujita o gotita, por decirlo así. Pero ahora le quitamos el relleno y solo dejamos el contorno con puntitos. Y se va a ver así. Repetimos el mismo proceso con todas. Y listo, así queda nuestra ficha. Espero este video te sea de utilidad. Si es así, regálame un like, comparte y suscríbete. No te olvides de seguirme en mis redes sociales. Facebook Divinileadir.mx Y únete a mi grupo de Facebook. Te dejo todos los datos en la caja de descripción. Adiós.